Te veo como tú me miras y yo, te hago este meneo pa' que cause sensación Sabes que una vez que empieces no voy a parar, sabes bien que hasta el amanecer le vamos a dar No hace falta que me digas nada, no hay que hablar, solo darte pegadito déjate llevar Darte que a mi lado solo déjate llevar, esta noche es una que vamos a recordar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, así que nadie te pega y tú va a bailar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, tú sabes que esto vamos, vamos a recordar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, así que nadie te pega y tú va a bailar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, tú sabes que esto vamos, vamos a recordar Esta pequeña vez solo déjate llevar, esta noche es una que vamos a recordar Te veo como tú me miras y yo, te hago este meneo pa' que cause sensación Sabes que una vez que empieces no voy a parar, sabes bien que hasta el amanecer le vamos a dar No hace falta que me digas nada, no hay que hablar, solo darte pegadito déjate llevar Darte que a mi lado solo déjate llevar, esta noche es una que vamos a recordar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, así que nadie te pega y tú va a bailar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, tú sabes que esto vamos, vamos a recordar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, así que nadie te pega y tú va a bailar Sabes lo que prefieras, sabes que voy primero, tú sabes que esto vamos, vamos a recordar Esta pequeña vez solo déjate llevar, esta noche es una que vamos a recordar Esta pequeña vez solo déjate llevar, esta noche es una que vamos a recordar